Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Me enteré por Twitter, siguiendo la página de Polar Pilsen, el hashtag Almuerzo Polar Pilsen. Siempre bajé corriendo a buscar el pana, la foto con la Polar, siempre pendiente de la marca. Estaba en Twitter, bueno, revisando cuando veo que lanzan el concurso para el almuerzo con las chicas, y sí, empecé ahí a mandar tweets. Encontré una tía que, bueno, es mi máximo pana, y sí, nos tomamos la foto, y a las cuatro en punto tenía listo para mandarla. La roja Polar Pilsen lanzó un concurso para demandar una foto con un amigo, que apareciera una lata o una botella de Polar. Apenas fueron las cuatro en punto, mandé el tweet y a la media hora salí ganador. Bueno, la manera en que descubrí el concurso fue a través de la página oficial en Twitter de Polar Pilsen. Y cuando me entré a la base del concurso, pues busqué a mi hermano inmediatamente, y nos tomamos la foto, y fue una alegría muy grande saber que por fin logramos el almuerzo con ella. Estoy muy, muy feliz, estamos firmando, compartiendo con ellos, dándole unos obsequios. La verdad es que de eso se trata esta relación con el consumidor, pues de estar siempre muy cercano. Un besote grandísimo a la gente de ConestiloDigital.com. Chao. Un saludo a ConestiloDigital.com. La he pasado buenísimo, de verdad que el fin de semana pasado estuvimos en el Expo Táchira, y nos recibieron, guau, con tanto cariño, con tanto apoyo. Las personas acá son muy hospitalarias, de verdad que muy felices y agradecidas. Muchísimas gracias por este apoyo y mucho éxito también para ustedes. Bueno, me siento muy agradecida de verdad a todos ustedes de haberme invitado a acá a San Cristóbal a las ferias de San Sebastián, contentísimas, y bueno, con mis compañeras compartiendo, con los ganadores de los premios, y bueno, que más que la ciudad donde mayormente la marca es muy conocida. Bueno, un saludo para la gente de ConestiloDigital.com. ¡Hola, aquí se sabe nosotros! Si desea que ConestiloDigital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.